Buenas noches Honduras, el día de hoy el presidente Juan Orlando tuvo reuniones bilaterales. En este momento observamos. Entonces yo creo que es por ahí, preocupa por supuesto, sí, sin duda, que tenemos que avanzar en sacar a las personas de la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y sobre todo también tener el compromiso del sector privado y de los donantes internacionales. Contento porque la propuesta es que fortalecer OPS, fortalecer la Organización Mundial de la Salud para que regionalmente se tenga la capacidad de investigar y producir, como atender, porque todo el mundo ha hablado, si se fijan hoy, de una nueva pandemia. Y tenemos que estar como sociedad mundial listos. Si ustedes se acuerdan, yo convoqué a una reunión con el presidente Yamatei, el presidente Ortega y también el Sistema de Naciones Unidas, justo después de las dos tormentas y les explicamos a ellos lo dramático que estábamos pasando a consecuencia del cambio climático. También compartimos con él, y fue muy expresivo en cuanto al problema del manejo de las vacunas en el mundo. De tal manera que aproveché para plantearle, entre otras cosas, dos muy importantes. Uno es el nuevo sistema hondureño de protección contra el cambio climático que consiste en 16 represas entre grandes y de mediano tamaño para poder recolectar la inmensa cantidad de agua que cae en el país cuando se dan esos cortos periodos de tiempo en los que cae mucha agua y se vuelve destructiva, como el año pasado. Ocurrió en el Valle de Sula, en el Paraíso, Santa Bárbara, en todos los lugares del país. Pero no olvidemos lo que pasó durante el MITCH, le explicábamos a ellos, y él en el FIFI. Y luego en el intermedio otros desastres naturales a raíces del cambio climático, principalmente tormentas. Le explicaba también que en el 2014 y en esos años tuvimos un fuerte periodo de crisis prolongada. Entonces que este sistema de represas nos ayudaría a evitar que esa agua inundara o destruyera y que sirviera el agua para consumo humano, ya una vez represado, y también para agricultura inteligente. Yo le decía al señor Barbosa, y mandamos una delegación aquí, y después fueron también a Bruselas, ¿verdad? A Ginebra. A Ginebra, a hablar con el señor Tedros. Y yo estuve en una videoconferencia y le decía, si otros países no les han puesto dinero en carácter de donación, yo le doy el dinero de Honduras para que nos compre a nosotros. Pero el problema era que el acaparamiento de los países más poderosos. Entonces, la conclusión nuestra es que debe de existir un sistema regionalizado de investigación y producción de tratamientos y de vacunas. Y recordarles que el día de mañana miércoles el presidente Juan Orlando tendrá su participación en la ONU. Si no tienen más preguntas, yo regreso con ustedes al set principal de HCH Televisión Digital en Cámaras, Lenín Maldonado.